El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Bolivia vs Colombia que corresponde a la jornada número 9 de las eliminaturas sudamericanas rumbo al mundial 2026, este partido corresponde al 10 de octubre y será transmitido en el país de Colombia a partir de las 3 de la tarde mientras que en Bolivia será transmitido a partir de las 4 de la tarde y de igual manera acá están las demás horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Estados Unidos será transmitido a través del pay per view de Fanatees mientras que en los países de Centroamérica será transmitido por Tigo Sport como también gratuitamente por FIFA Plus en Bolivia será transmitido por Tigo Sport en Colombia será transmitido por Gol Caracol como también por el canal RCN y también de RCN Deportes en Argentina será transmitido por DirecTV Sport en Venezuela será transmitido por Benevisión como también por Vinesport mientras que en Chile será transmitido por Mega 2 en Uruguay será transmitido por DirecTV Sport como también por Antel TV y Aofa TV en Paraguay será transmitido por el canal de EI y en Perú será transmitido por Latina como también por Movistar Eventos así que en este momento también les estaré mostrando cómo se encuentra la tabla de posiciones donde vemos que el equipo de Colombia se encuentra en el segundo lugar con 16 puntos y el equipo de Bolivia se encuentra en la octava posición con 9 puntos así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!